Música Bueno, como decía Juan Daniel, voy a hablar un poco de Raúl de Picheleta, una persona que tuvo una singular importancia. En la vida social de Caravaca, durante la primera mitad del siglo XX, especialmente. Ella no era de Caravaca, ella era de San Sebastián, en 1872, y llegó a Caravaca un poco fruto de la casualidad. Ella se casó también con un banco, que era un acto directivo del Banco de España, se apelaba a un chico. Se casó con él, ella era de una familia muy alimerada, de buena fortuna, tuvo una educación muy esmerada, con una educación musical y literaria, y también aprendió cinco idiomas desde pequeña. Pero en fin, como decía, ella se casó con este señor, pero a los pocos meses de casarse murió y quedó viva, y entró en una especie de depresión. Entonces, la tía suya le propuso la vida a Caravaca. El hecho de que la tía le propuso la vida a Caravaca, es que el marido de la tía era la ciudad de aquí. Era un caravaqueño muy sencillo y libre, que se fue a hacer la mili y le tomó a alguien en el país para que no se hace los tiempos. Entonces, como él era la familia de carboneros, pues lo destinaron a buscar a servicio de carbón, que es lo que es esa época, estamos hablando del principio del siglo XX. Pues como decía, él haciéndose reparto de carbón, pues era la casa de esta familia noble, y allí conoció a esta mujer, que era ya solterona, iba a decir, no me gusta ese término, pero en fin, que no sabía la salud, tenía una mujer, que era la familia de su matrimonio y ese caso. Entonces, esta mujer, pues le propuso venir a Caravaca y se vino. Aquí conoció a Miguel Ascensir, que años después sería hermano alrededor de la mazaría, y se enamoraron y se casaron. Bueno, ya a partir de ese momento, eso fue en 1915, cuando viene a Caravaca, en 1916, se casan en el doctor Sebastián, y ya se vienen aquí y va a recibir el resto de su vida, excepto el título de la guerra que vive, que también regresa al País Baco. Ella, desde el primer momento, pues, en el centro especial de Rocío de la Cruz, que ella cuenta en uno de sus relatos, porque entre sus muchas capítulos también está la de escritora, yo conozco tres obras suyas, y una de ellas cuenta, no voy a contar porque es una historia muy larga, que se ha remontado a un siglo antes, era un antepasado suyo, pero como decía ella, desde el primer momento, que se sintió una gran emoción por la Cruz, y lo transmite, pues, a través del regalo. No ha de llegar, regala un libro de firmas, que tiene la cubierta bordada, hay una foto que supongo que lo dan después, para que vean que el bordado es sencillo, porque ya no era una bordadora, que cuesta que nada, mucho menos, el bordado es muy sencillo, y ahí está el ejemplo. Pero como le gustaba, al año siguiente hizo un pano de altar, también bordado para el castillo, en el año 32, con motivo del sentimiento aniversario de la aparición de la Cruz, que regaló un álbum, esta vez era de plata, de oferrería, que se lo encargó a unos familiares suyos, que teníamos un taller de joyería en San Sebastián, lo del pano de la aparición, que precisamente, lo voy a contar, y que son los que lo hicieron en la actual caminaria de la Cruz. En fin, toda esta obra le hicieron que ya en 1916 la nombraran en la mayor honoraria de la Cruz Reyes. Como decía, ella tuvo, ya tiempo después, después del robo, y después de la guerra civil, y cuando llegó el reino de la Cruz, tuvo, tanto ella como su marido, un especial papel en la fabricación de los radicales, ya que se hizo por una suscripción popular, pero evidentemente, a qué falta matrimonio. Y entonces, tanto este matrimonio, el matrimonio que no tuvieron hijos, y que tenían un medio, pues ofrecieron parte del niño donde faltaba, y otra parte, pues el caralaqueño, que también residía aquí en el lado, donde también amasó cierta fortuna, pero que nunca quiso que su nombre apareciera. Entre ellos, pues fueron los que costean y también negociaron, y por eso encargaron la fabricación del medicario al taller de estos parientes suyos. Como decía ella, pues, que era una persona generosa, y una de las formas de transmitirlo era, tal vez, de las donaciones a iglesias. Todavía en la iglesia de El Salvador, en la imagen del Pilar, que regaló ella, también regaló tres mantos, con tibías borradas para la concepción, imágenes para Santa Elena, en fin, muchas cosas. Ella hizo muchas funciones benéficas para la cofradía y para la Santísima Cruz, y, entre otros muchos, porque también para recoger a Aguinaldo, para niños pobres, para los soldados. Ella era soja también de un roteiro de Santa Victoria, fue madrina de la bendición de la bandera de la banda de música, madrina de la Cruz Roja, la primera organizadora de cabalgadas de Reyes, ella, incluso, ya, más anecdóticamente, fue el rey que este matrimonio lo introductó, retorno con la Reyes, porque, desde ella, perdón, años 20, hacía cinta la vispera de Reyes, y ella todo lo ha invitado, le ofrecía, aunque es el caldo, no se sabe de esa época. Incluso, pues, hace unos días, también encontré otra noticia, de que, también, en la Semana Santa de 1925, pues, fue la encargada, por la cofradía de los Azules, de que decorara el paso de la Virgen de la Angustia, y, también, en su mismo año, diseñó y confetiró los trajes para 24 romanos, que, con su correspondiente banda, de corneta y las bolas, marchaban junto a las nazarenes, de esta familia. Ella hizo, también, vestuarios para los moros y los ancianos, y, de lo que hacía, vamos a tratar un poco más, no mucho más, porque, yo creo que, con lo que he dicho, se podrán dar cuenta del carácter de esta mujer, de su carácter, como decía, emprendedor, trabajador, y, sobre todo, de su compromiso con la sociedad, al margen de la ideología que pudiera tener, también, porque de aquellos momentos. Pero, como decía, ella, el hecho fundamental, es su relación con los caballos del vino, ella, desde el primer momento que viene, le gusta mucho y empieza a colaborar con algunas camillas suaves, vecinos, que preparaban con caballos, los rabietas, los peruelos, las catitas, la gente así. Ella, en aquella época, no se hacían formas para los caballos, y lo que se hacía era un pueblo, el vestuario que, como hacemos, conchas de montones, de 30 o 20, que se arreglaran. Entonces, ella, a partir de eso, empieza a vestir caballos, incluso, introducen algunas innovaciones, hay un año que lo hace entero de flores naturales, otro año, con racinos de uva, y, entre todo eso, el concurso de ejemplos se crea en 1921, y es, precisamente, el caballo suyo el que gana ese concurso. Luego, con el tiempo, y años ya después de la guerra, pues también obtuvo otros primeros premios en el año 46, y en el año 47. De todas formas, el hecho que vamos a destacar fue en 1950, porque ese año fue cuando pensó realizar una pieza especial para caballos, para vestir el caballo. Ella hizo una especie de repostero, es decir, una pieza rectangular, es una foto que creo que le puedo generar, una pieza rectangular, una especie de seda alegra, en la que había abordado de forma sencilla unas escenas que a mí me recuerdan a algunas cajas de sal de marquetería japonesa. Es muy sencillo, pero causó también impacto que ese año le dieron el premio especial del jurado del concurso de ejemplos. Ese fue el germen que hizo que cinco años más tarde, en el 55, y eso ya lo contará mi compañero Jata, Lola Navarro y su madre Carmen pues fueron las que hicieron todas las piezas de un caballo, es decir, Dolores y Mujerena se invitó a hacer una pieza, lo que ahora llamaríamos las dos mantas, que en aquella época era solo una pieza, como decía una, y ya las equipas de Dolores y Lola y Carmen Navarro fueron las que hicieron el caballo completo que el caballo de Mujer. El primer mordado de los caballos pues no llega a tres cuartos de siglo. Quiero decir esto que los caballos del vino no han sido nunca, ni deben ser ahora, ni creo que deben ser nunca en el futuro, un concurso de mordado. Lo único que pasa es que el sentimiento del caballista era y creo que también debe ser el de vestir y sacar el caballo lo mejor arreglado posible. Eso se había hecho a lo largo del tiempo de diferentes maneras. Lo único que pasa es que a partir de este momento digamos fue como el matrimonio real entre el mordado y los caballos del vino. A partir de entonces fue un binomio casi insoluble porque incluso se harían algunas piezas pintadas, poetas a veces también causaban ciertos rechazos. Pero quiero también recordar que hay algunos mantos pintados de película del alto o de mi propio pascolador que son verdaderas caballos y muy interesantes. Pero el hecho de que deja partidos en el mordado digamos que se hace así veía la base de los caballos del vino. Por eso pienso que desde mi punto de vista hay mucho uso de material en el modelo más que creo que son improcedentes porque aunque si bien dentro de la tradición podríamos comprender su existencia y participación pero creo que el sentimiento y la idea de sacar el manto lo mejor la verdad posible debe ser lo fundamental. Eso en cualquier caso veo una opinión particular mía y nada más creo que por esto creo que toda esta primera época hasta la erupción que tenemos el mordado de los caballos del vino y a partir de aquí pues llega López Carmen Navarro y el amigo Jandra Bocantara. Gracias. El caballo del vino se titula el escrito y dice la relación de la familia de los podones y los gambas viene de los abuelos y mis abuelos unidos por una amistad y relación en los caballos del vino que tuvo como fruto el llamado caballo del vino cuyos máximos protagonistas José López Navarro y Antonio Sánchez Collado del Gapa que a mediados de los años 40 empezaron los años juntos. Carmen Navarro Robles prima del primero y ambos pertenecientes a la familia de los podones era una mujer apasionada por los caballos del vino y dotada con una gran imaginación e inventiva. Los asesoraba en cuanto al encarcelamiento prestando su corcha y trabajando para que el caballo que salía de la plaza del hoyo estuviera entre los mejores. Al principio de los años 50 ella ideó dos ropas una azul y otra blanca pintada por Pedro López guerrero cerícolato y así llegamos al año 1955 en que es nombrado hermano mayor Manolo Herbás alcalde de Galavaca quien elevó la cuantía de los premios de enjecamiento dotando al primer premio de una copa y mil presentes. Carmen habla con Antonio de Galva ya que su primo Pepe estaba en la vida y le propone hacer una ropa gozada y que todas las piezas fueran del mismo color. Como ella tenía un montón de manila de color amarillo solamente habría que hacer la bandera el pecho del pecho pretal y con la tarde compraron las telas y fueron a ver a José Molina para que se hiciera el diseño basándose en las rosas de su mantón de manila. Pero después ella pensó en que lo mejor era hacer también el mantón nuevo que no solamente llevaba las rosas del mantón que sirvió de modelo sino que en el centro del mismo bordaron la Santísima Cruz y los ángeles. El caballo de Loyo obtuvo ese año el primer premio sin incursión. Había nacido el caballo modelo y se había producido la renovación en los caballos de vino. Lo bordaron Carmen Navarro y su prima Lola Navarro y los cuatro caballistas fueron Antonio de Gamba Pepe Podón Antonio Fuma y Ángeles Chaguetas. En 1956 sacaron una ropa encarnada diseñada por José Molina con ideas de Carmen Navarro y lo bordaron Carmen y su prima Lola obteniendo de nuevo el primer premio surgiendo ese año un caballo a imitación y con patrones del caballo de Loyo que se llevó el segundo premio. Este fue el caballo de Loro. Los compadrones del caballo que se llevó el segundo premio. Los caballistas fueron Antonio de Gamba, Pepe Mutifarra, Antonio de Fuma y Pepe Podón. En 1957 sacaron un caballo con ropa blanca ideado y hecho por las mismas personas y con los mismos caballistas del año anterior. El jurado le dio el segundo premio y no estando de acuerdo con su veredicto renunciaron al premio y no volvieron a competir más. En 1966 los hijos de Carmen Navarro se antonió y usenio crearon un caballo llamado el estudiante continuador del caballo de Loyo y que volvió a darle un nuevo impulso a los caballos de Loyo con su diseño Lopoldón y Carmen López Navarro hermana de Etos e hija de Carmen Navarro Robles obteniendo el primer premio en los años 68, 69 y 71 así como tres segundos premios. El diseñador fue Pedro López Guerrero en las ideas tanto Mari Carmen como su madre fueron fundamentales. Carmen pese a su edad continuó abordando y ayudando a su hija en todos los caballos que llevó a todos. Años más tarde se incorporó al caballo Víctor Manuel el hermano menor de estos. El estudiante fue un ejemplo de caballo familiar y el último caballo de cuatro caballitas que compitió con las peñas en 1976. Como bien han dicho Juan Tamián, Francisco y el Jata hoy las jornadas van dedicadas sobre aquellos primeros bordados que dieron un cambio al encartamiento y tenemos con nosotros a cinco de las que fueron pioneras como bordadores. A ellas darles las gracias en nombre del mando de los caballos del vino por su presencia. Recordar que mañana 8 de marzo es el 10 del Nacional de la Mujer y desde aquí queríamos hacer un homenaje a la mujer que desde el inicio ha estado muy ligada al desarrollo y evolución del mando de los caballos del vino y que quizás no siempre ha estado lo suficientemente valorado su trabajo en mi cuerpo. Serían muchas las que tendrían que estar allí arriba hoy pero hemos tenido que coger una muy buena representación de todas ellas y por ello tenemos el lujo de tener con nosotros algunas de las artistas de los caballos del vino como son Soledad Baviesu Isabel Mugue Carmen López Carmen González y el amor a la gracia Para empezar Soledad ¿Cómo empezaste en este mundo del rodado para los caballos del vino? Y entonces yo iba y Doña López me puede dar un trocito de fieltro que tal y sí hija espérate que te voy a dar que tal Me acuerdo que iba con las manos así por la espalda iba andando así y silbando me gustaba mucho silblar cosa que yo aprendí también y entonces la veía que una de las cosas que más me llamaron la atención fue eso no lo ha dicho el chico que un año no era abordado ni nada era sacarse ella una corcha que tenía primorosa preciosa coger el caballo echarlo encima y entonces empezarle a poner cosas para que ni se cayera ni se desplazara ni nada y que dos caballos del vino que era una maravilla después de aquel yo abordaba pues nosotros entre las manos que tenía mi madre que era primorosa no sé si alguno de aquí la habrá conocido pero mi madre era una cosa fuera de serie tenía unas manos extraordinarias y doña Lola y doña Nencio Roser que yo fui a su escuela entonces yo las labores desde pequeña y estuve dando clases en el San Juan de la Cruz precisamente como profesora de labores una cosa que ha desaparecido ahora eso ya hace tiempo que lo quitaron pero yo inauguramos el instituto y yo de día estaba en el instituto haciendo lo que tenía que hacer y de noche me metí en mi habitación con un bastidor de esos bestiales que con un texto de las abordadoras a darme a darme y hacer y hacer y hacer y se me pasaban las horas que muchas veces decía mi padre porque yo apuéstate hija que descansé un rato que te va a ir al instituto y no va a dar que conmola y entonces pues yo me hago me acostaba pero estaba con la manía de los caballos como coincidía que mi hermana mayor ha sido si también no os acordáis alguno de ellas ya no vive aquí muchísimos años pero fue mujer de un veterinario que la mandaron a Castellón lo mandaron a Castellón y estuvo y su opinar todo en Calasparra todo en Calasparra mi muñeco y mi hermana vive mi hermana ha puesto exposiciones de cuadros de personas o sea que te ve aquí y te pinta y te saca igual que eres tú y a una obra que ya es muy mayor pues ha pintado un poco a su mienta y la ha sacado de capricho entonces los diseños del caballo lo hacía ella el bordado principal lo hacía yo que era la que tenía porque una hermana mía la más joven Elisa que no sé si la conozco de vista esa estaba en en el hospital y entonces estaba en Murcia estaba en la risaca trabajando de enfermera y se llevaba una pieza de las pequeñas que podía ella hacerme alguna ayuda y me lo hacían pero el mato lo tenía yo en la habitación de mis padres y aquí yo era quitarme la vida por eso tenía un escrito pero es que como termo de generación macular no lo puedo leer tenía un escrito que se titula eso vistiendo un caballo del vino de todas las penalidades que sufres y de todas las alegrías que te llevas porque eso va a mezclar y es una cosa preciosa y el mamá hacía los dibujos y mi madre estaba también allí supervisando todo el día y yo bordando y la otra me se llevaba una tienda y se podía llamar la tienda y así fuimos tirando y claro yo soy la mamá yo soy la mamá yo soy la mamá y soy la mamá recuerdo que mi hermana esta que pintaba pues bordó cuatro caras que fue la primera vez que se vio una cara en un caballo del vino la pintó la dibujó la pintó y la mandó entonces estaba en la provincia de Castellón mi cuñado el veterinario destinado y es el que tiene la familia del jata que tiene el manto lo arreglaron ellos y las cuatro medallones esos que lleva con las caras eso fue la primera vez que se vio una cara en un caballo del vino y eso lo hizo mi hermana mayor mi veterinario ¿sabes? eso fue una sí y entonces pues nada después pues haciendo pues todo lo que salió hasta ya el día que ya no pude más el último que hice imaginaros que me pagaron 125.000 pesetas de entonces entonces era dinero entonces era dinero yo me acuerdo que el piso de mi padre lo había comprado tampoco entonces casi lo vestí yo las camas de mi hermana y mía las compramos con el dinero del caballo y con una torre y una mesa grande para el comedor que era donde nos juntamos todas las familias y eso entre unos recuerdos preciosos porque ahora que ya lo pueda ahora para para el depredador de la lucha tengo que llamar si está la chica que me limpia a la chica que como mi hermana porque aquí yo y si no con la de mi sobrina yo digo madre mía de mi vida con todo que yo he hecho con mi ajo y ahora pues me cuesta mucho trabajo porque la deje de la semana pura gracias a Dios que no es de la más de la más mala la de la más libre pero de eso perdí mucha venta y ya ¿sabes cómo empezaste tú con los bordados para el ejercitamiento de los derechos pues yo empecé a bordar el manto de los caballos del vino que yo no había hecho manto nunca y entonces Pepe al de el señor alcalde decía tienes que bordar el caballo y yo le digo Pepe que no lo bordo que yo no he bordado caballo que si lo tienes que bordar total que me convenció y bordar caballo bueno caballo no el manto o sea o sea que y y claro pero entonces pues no me dieron o sea dijeron esta es la tela que tienes que poner y aquí se hace y entonces le bordé en un lado del manto moro y en el otro borde cristiano pues nada está el manto terminado viene el caballo el día uno y era un caballo que yo que cuando se le echó el manto al caballo que siquiera iba en bikini el caballo era 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 así blanco así torto blanco un caballo ya madre mía y el día uno y el día dos tienen que salir los caballos pues ¿qué hago yo con el manto? pues nada mañana tiene que salir el caballo genial y entonces pues sabéis que entonces eran echarle la banda encima y ya está pues entonces me inventé que ya después ya salen ya con dos caras los partí pues lo partí y entonces con cintas de seda le hice entrezado para que bajara a sufrir lo que faltaba porque es que aquello aquello yo me quedé que era el primero que yo no había hecho un caballo nunca y luego cuando le echamos el ese al caballo aquí nos quedamos muertos pues nada pues viene el día dos se viste el caballo sale el caballo a darse el paseo y a subir a la puesta y vienen los premios y allá que lleva que me dieron el primer premio ese fue el primer caballo y el brigo te trae hombre si aquello que estaba con las años en un hilo si aquello era si tú te acordarás pepe si te acuerdas de ¿cuál es el chico? porque fue era muy pequeño y entonces y ya a raíz de aquello pues ya pues fui haciendo mantos de caballo del vino hasta hacer 14 14 mantos y de 14 pues he tenido la suerte que me han dado 5 primeros premios tengo con los 14 mantos de caballo del vino y así fue empezar porque toda mi vida ha sido bordar pero ajuales mantos para vírgenes hasta un cabote de torero que he bordado y ahora ya no me queda nada que para hacer cosas de iglesia esta es la hermana mayor no me he quedado abusado demasiado y ya no ya no pero es veneno yo el día que yo me cojo la boca yo no estoy a gusto es igual que el que se droga pues yo estoy drogada con la boca y esa ha sido mi vida porque y para la primera bandera de los cristianos pero luego él ha hecho la réplica la bandera de los cristianos me hice la bandera de los cristianos ese año hice ese año yo sola porque yo no he tenido quien me ayude ni he tenido gente hice la bandera de los cristianos y dos caballos perdidos y aquel año me llevé el primero el segundo y la y la bandera de los caballos que fue digo la bandera de los cristianos que fue una preciosidad pero claro la han maltratado tanto que estará en el museo o no sé dónde estará y he hecho capas de reyes he hecho dos la de el chatico y la de el juárez la de de cirio juárez y traje de reina cuando salió bueno la hija de yo cuando le tocó a mi soquina la de o sea que que cosas de fiesta ya y ya todos los escudos de los estos de los bueno de los alcones los primeros escudos que llevaban esos están hechos por mí y los de los de esto ahora que no me recuerdo o sea que mucho mucho ya no sé y a un pareja pues está psicológica pero a lo mejor dice la banda eso está hecho por mí ahora que pasamos con Carmen Carmen López ¿cómo fue tu primera entrada como controladora en este mundo del ejército? pues yo venía del campo y no sabía lo que era un caballo decir pues yo bordaba pues como como las mujeres entonces todas las mujeres bordaban pero entonces pues el Antonio el de la menor el de su verano pues vivía y día y día al lado mío y se empeñó pues y dice eran los cuatro caballitos pues tienes que hacernos un caballo muchachos y me llevaron ellos tela de la que era de esa así de nylon de eso que se tiraba y se encogía y eso pero sin más diseño y sin más mucho entonces me dijeron que este es patrón y es más o menos difícil y yo entonces porque dibujo de lo que yo tenía una colcha así pues lo dibujé y cuando lo hice pues como aquellos escogía aquellos hicieron buruño y yo decía no, 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 vale y esto hacer Juan es gamba y digo Juan, eso no vale y entonces me subió a casa de la Carmen que estaba haciendo ella uno y entonces digo Carmen decía voy a un dedo y entonces dice esto recortarlo y ponlo en otra tela y yo lo recorté lo pongo en otra tela lo pegué con mi máquina así y aquí todo he escogido pero bueno pero ya valió que sufrir no fue el alcohol negro y luego el año siguiente ya fue el soberano y así salió y estuvo saliendo el manto un montón de años abría junto a su parruquita y todas sus cosas pero a mí a mí lo siento pero el día que es muy casa de la Carmen y del día de los gigantes pasaban por ahí por la calle vidriera eso no podía decir que las rocas le habían salido de vida no eso no tenía de vida pero salió más contento consumando pues salió tan bonito y desde entonces hasta ahora pues no ha cambiado la cosa y se puede hablar mucho del cambio que se ha hecho porque de hacer aquí hacerlo y que te lo llevan con tus trances con los colores con un buen diseño entonces ya entonces ya ahora pasamos con cárcel a ver que ya había llevado un tiempo bordando pues el el gamba dice ya estaba yendo pues estaba bordando ella también Juan el gamba estaba bordando Isabel también unas cosas y ya en el año 1972 al final me dice ¿tú te atreves a bordarnos un caballo? un manto entonces pues Domingo Rodenas lo llamó dice pues esto vamos a hablar con con Domingo Rodenas nos hizo un dibujo entonces lo guardé en el año 1973 un que se llamaba un manto azul precioso y se llevó el primer premio sí luego que ya pues otros más que también en el 74 también otro primer premio yo no aguanto más y ya aguanto y ya aguanto y ya aguanto pues ahora ¿cómo fue el introducimiento el promovor para la escala? pues ya lo bordaba nosotros lo montábamos y en su casa nos juntábamos y lo hacíamos estuvimos desde el 66 pues yo me creo que hasta el 67 68 69 eso ya con ella entonces en el 76 que se formó la Peña Mairena bueno lo hizo Sole el primer año lo hizo Sole y ya a partir de ahí pues en mi casa se ha hecho hasta la Peña y la Peña la Peña y la Peña y a partir de ahí pues he bordado para muchas peñas en el 81 que se fue el primer año jubilar fue la primera vez que bordé en oro y se llegó también el primer premio y entonces pues he bordado para el Mairena Cartujano para el Sangrino para el Terry en fin para varias premias y y ocho primeros premios y estoy bordando el año pasado el que se llevó el primer premio y este año estoy bordando el mismo que posiblemente estoy también y y eso ya hace pues desde el sesenta y desde el sesenta y desde el sesenta y seis y no he parado yo todavía estoy en nativo y que te queden ocho años ya vamos siendo mayor pero bueno ahora trabajo con mi hija si no tiene ningún defecto visual ahora mismo ni la espalda ni el cuello no me mueve nada no la espalda es de bordo seda y la cara es de bueno pero es de la forma que la con cara 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 que cara es de no hasta que te pone la artérica de ver tan cajada yo la acuerdo no porque yo la veo maravillosa y yo no seré capaz nunca de decir que subeta la misma son joyas son joyas no son cabalos del libro son joyas y hechos de primón pero es de historia a mi me parece lo que sigue lo que sigue lo que sigue te iría te iría porque una pena que esto se va a perder porque no hay continuidad la gente joven habrá continuidad no la gente joven no no si no aprende mira que 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 vacada que hay aquí también también hemos visto también el El fardón del carro de la cruz y todo lo que es igual que el fardón, todo eso también lo hemos hecho. La renovación, o sea, ampliarlo también lo hicimos en mi casa, en fin, mantos para capas para las redes, hasta la bandera. De la Legión, de Murilla, también se ha hecho mía. Bueno, pues ahora vamos a pasar un vídeo con algunos de los trabajos que ha dicho la de la Legión de Guadalajara. Entonces nosotros era, pues eso, poner el caballo y claro, ahí es donde yo aprendí a no pedir en vano, porque yo llegaba y el día 2, la víspera del día 2, iban a mi casa, porque entonces no había tampoco, como ahora, escaparantes para exponerlo. No había costumbre, eran las casas. Y yo me acuerdo que habíamos comprado un piso al padre de Pepe y vivíamos con vecinos. Y entonces, pues en la noche anterior, lo teníamos todo ya bien arreglado encima de la cama de mis padres, si era una cama antigua muy bonita, la poníamos, poníamos todas las cosas sobre sillas y tal, y con luces. Y en fin, y estaba quelloso. Y entonces iban los chicos del caballo a verlo y se daban una de llorar, eran unos miedicas, ellos dos llorando, ¡ay, qué polvo! Y yo le dije, a ver, este año nos vamos a llevar el premio. Y ahí es donde comprendí yo que eso era un poco más duro. Entonces salíamos por la mañana y nos subíamos al castillo y yo me acuerdo que empecé a llevar mi primera gafa sin tenerlo, entonces no tenía ningún defecto visual. Entonces veía bien. Y aprendí a llevar rafas de sol precisamente para disimular si era la cosa en contra nuestra. Como entonces no era así de cualquier manera que era adorado. Entonces, si iban los arañas, nosotros íbamos portando a las dos arañas y los otros de verdad no sé quién. Y cuando llegábamos allá arriba, había quien tiraba los trozos de los caballos, el pecho, el tal, lo que fuera, el cabezal, lo que fuera. Lo demás es importante que era el pecho, lo demás te llamaba la atención. Y lo tiraban a su y lo pisaban y... Y lo bajaban a su y yo me ponía mis gafas de sol. Porque decía, no vaya a ser que se me quedara un ladrón, porque decía, señor, que yo me creía que el mío era el mejor y ahora me estoy dando cuenta que no. Si es que no vean los otros, lo que estoy viendo yo. Entonces era objetiva. Y me estaba dando cuenta que había otros que lo superaban al mío. Pero llegábamos a la plaza del arco y entonces eso que ya no lo conocen nosotros, pero que había un bar, que era el de Pura Córdoba. Y hacía una cantidad de cosas buenísimas. Bajábamos cuando tomamos la cerveza y entonces decíamos eso. Bueno, este no es un bar, pero ya veréis la gente que viene. Porque le vamos a poner esto y esto y esto y esto. Y vamos haciendo un mejor. Y ya se me van a llevar las penas. Hasta los que nos tenían la bolsilla arriba, ya nos dábamos la mano y nos saludábamos y nos veíamos bien. Y se había acabado con esto. Por eso esto es muy bonito para los caballeros. Por eso es tan bonito para los caballeros de río, porque se le olvidaba la cerveza y todo la bolsilla y todas las tonterías. Para volver a pensar que el año que viene era otra posibilidad que teníamos. La diferencia, no vamos a hacer. Los caballeros de río, yo he ido hasta la cuadra vestida de caballeros. Muchos de los que hay aquí habrán ido a ver los mantos que yo he hecho encima de mi cama. Porque no tenía otro sitio. Y aquello era una emoción, una cosa que me parecía. Y irme, ya te digo, empezar los caballeros del vino y irme con los que sacaban los caballeros. A comprar la tela, a Nicante, a Murcia, a lo que sea. Y con incluso, que el que tome por aquí a Juan del Lámbar, que a Juan del Lámbar dice yo uno. Uno o dos, yo no sé lo que dice, porque no sé cuánto, porque se me ha perdido la vuelta. Íbamos a ver el caballo a casa de Orenes. A la cuadra de Orenes. Íbamos a tener el caballo y a tomarle medidas. Porque yo ya escalentaba de lo que me había pasado. Yo ya, dicen que acá tú escaltaba del agua fría. Oye, y íbamos a la cuadra de Orenes a tomarle medidas al caballo. Y vengan, venís que todas las noches del mundo iban, o sea, como eran cuatro caballistas los que los sacaban, todas las noches del mundo ya los tenía yo allí en mi casa, allí. Pero es que lo primero que les tenía que preparar a los caballistas era la botella de Alcoñá. O sea, que a mí me salieron. Llegaban y vengan. Y nada. O sea, que me viste el otro día que estaba Juan en Damba y lo decía. La botella de Alcoñá. Y así. Yo lo he pasado muy a gusto guardando. Ahora me ha costado mucho trabajo porque... ¿Y fuiste alguna vez jurado? No. ¿Jurado no? Yo fui jurado. Jurado no he sido. Y yo no os podéis figurar el drama que me dio ese día. Es que el Damba, que se ha producido por la gente y lo conozco de siempre, el Damba estaba actualmente. Y decíamos, bueno, yo tenía un susto, tenía un miedo, tenía un pánico. Y tenía una desilusión a la vez que decía yo. Yo me creía que la gente me quería. Yo creo que había salido mucho en el teatro, con eso que estaba en el instituto. Mi padre con la tienda que tenía y que era tan amable, tan especial por la gente y que comien tanto. Y entonces me cago en tu padre, me cago en tu madre. Y a la noche le dije, bien, ya, cuáles. Y el corazón yo, hasta de allí, con el corazón, que se me lo podían aplastar. Una vez que se van a ver. Oye, se pasa mucho, pero te dan alegría. Mira, mira lo de la otra noche cuando estábamos en el teatro. Ya, ya, claro. Porque se reía de... Porque era el año que dieron, que por cierto, aquel año... Aquel año, aquel año que fue cuando hice yo los dos caballos, o sea, ¿recordad los dos caballos? Que fue el príncipe. Y el caballo dio... Bajaron el cámara y dieron el segundo. Y su hermano, su hermano, conmigo el que... Mi padre, mi padre, lo conmigo los dos. Y su polvo. De ver que su hermano... Lo hizo otro disco. Porque era un primero. O sea, era un primero. Y se lo acudieron. Era uno que llevaba los pueblos de la fortuna. Pero dio una folia. Y llevaban los medios caballistas. Y se lo acudieron. Y se lo acudieron. Y se lo acudieron. Y se lo acudieron a las peñas más cortetas. Pues entonces, yo no escucharía por su boca. Pero luego acabo diciendo. Entonces, me démoslo y sí que la podamos. Y eso podemos ir de acuerdo. A los diseñadores, pues aquí, a los chiles, sin más. Porque desde el 75, el primer caballo, hasta hoy, he trabajado, he hecho un chile, sin más. 80, 90, no lo sé ya. Bueno, sí, lo sé, pero ya escuchan. Y claro, me llevaban el diseño. La otra noche se lo preguntaba. ¿Qué te decía a mí? Entonces te llevaban el diseño. Pero como no había máquina, no había nada, teníamos que sacarlo en un papel de seda. Y entonces carcarlo. Y empasillarlo, no, si en la máquina no se puede. En la máquina, no. Y entonces lo cargábamos con papel cartán y entonces lo daban. Eso era lo más complicado que había. O sea, dibujarlo en viento y con papel cartán y entonces lo daban. Es que tu diseño delante. Entonces yo, mira, hasta aquí te viene, hasta aquí sigue. Eso era dificilísimo. Hasta hoy, a mí más, hoy se trabaja en la gloria. Porque como las máquinas dan el colorido de los datos, eso es una facilidad ya. Eso es una facilidad que ya sabéis, con los puntos, ya está. Los dibujos, había que sacarlos en papel de seda, los calcarlos, luego algunas veces no estaban bien y tenía que repasarlos. Luego todo eso, recortarlos, entonces pegarlos a terciopelo, ponerles un cordoncillo y... Era más complicado. Y las caras, yo por lo menos cuando me llevaba caras, pues en el mismo papel de seda, la ponía en el lienzo y así mismo con el mismo papel de seda, la ponía en la boca o en la boca o en la boca. Claro, ahora ya te las llevan y ya pierden las sombras, los colores y lo puedes hacer con más facilidad. Pero entonces, en blanco y negro, pues tú lo haces cuenta. Pero bueno, a mí, a mí como me gustaba mucho el bordado y me sigue buscando, es que lo hacía con ilusión y yo qué sé, pues me gustaba lo que estaba haciendo. Me gustaba lo que estaba haciendo y yo decía, jo, yo ni que me ha salido y me gustaba. Así que voy a estar así. Ahora ya lo abordo como que... Aquí en la zona te voy a preguntar lo mismo que a Carmen. La diferencia que hay entre las caras que se hacían entonces que duraban hacia las manos, por lo que se hacía hoy, a lo que se hace hoy y para lo que se hace. Un tipo en el transfer es facilísimo. Tienen las sombras y, ¿sabes?, pues cuando tienen que cambiar de hilo y todo, lo que antes era el papel en blanco y dibujado. ¿En blanco? ¿En papel de estraza? ¿Por qué era grande? Tú eso era, te. A eso era lo que llegué. La historia. Bueno, sí, lo que quiero que nos explique es que yo quiero que veas tres en la cara aquí y eso en su sitio. Pues... ¿En su sitio en la ciudad? No, es claro. O igual que todo el bordado, en el papel de seda, y entonces había que empasillar. Yo sí lo empasillaba y así, fijándote en la foto. Pues entiendo la sombra y la manca. Claro. Fijándote en la foto, si no había, no había otra. La primera que hacía. Y después, pues, ya ahora con el transfer, pues, como he hecho tanto, yo no sé si he hecho más de 50. ¿Cuántos se han hecho en mi casa? Porque había años que hemos hecho cuatro para aquí. Cuatro que se han llevado primero, segundo, tercero y cuarto. O sea que... Con mucho trabajo, sí. Y de premios, de todos los premios, ocho primeros y segundos, terceros. Pero claro, eso porque no he parado de trabajar. ¿Vosotros queréis? Ahora muy pronto. Vistiendo un caballo del vino. Me sentía cansada. Me dolía la espalda y los ojos después de tantas y tantas horas de trabajo. Después de tantas noches sin apenas dormir. Pero el corazón lo tenía contento. Y un orgullo especial me hacía sentir alegría por la obra bien hecha. Allí encima, del cama grande, estaba todo lo que me había quitado el suelo, teniéndome recluida casi casi como una monja de muscula durante tres meses. Mis ojos y mis manos fueron recorriendo con ternura y suavidad cada una de aquellas piezas de traje de gara de un caballo del vino. De mi tierra. Como si de una joya se tratara disfrutando yo sola de aquella hermosura. Solo faltaban unas horas para que se cumpliera el ritual y variabes de vestir al caballo. Después de la tarde, sacar brillo a su pelo, peinarle las crines, pintarle los cáscaros, etc. Entonces todos aquellos atalajes recamados de avaloto, lentejuelas, oro y plata con dibujos ingenuos y populares alusivos a los eternos y nunca iguales. Motivos de la ciena. Caballo del vino, bajada de la luz por los ángeles, el templete, el castillo, los chivinos, los moros, los cristianos, como en un puzzle polícrono y el mozo lleno de ingenuidad. Los irían colocando los mozos casi con emoción y reverencia. El cabezar, las muleras, las santojeras, importantísimo detalle encaminado a tapar los ojos del caballo para que no se espante de la gente. La manta precedida de pecho pretal, pieza clave que lleva siempre el volado más rico y primuloso, pues está llamado a ser el centro de atención de todo el jerezamiento. Mientras los cuatro zagares sienten los impulsos acelerados en el resto de simpatizantes o no ponentes de la piña, los estimula y jalean los gritos de entusiasmo, donde siempre el final es atribuible el propio suceder. Todo está impregnado de alegría y de una gran seguridad en el triunfo. Le queremos hacer entrega de un detalle. Por favor, quiero llamar a Domingo Ródenas. Por favor. Antonio Pérez Elvira. Gracias. 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 Carmen Lozenmoto. Maricarmen González Rodríguez. Ramona García Martínez. Voy a leer la placa porque no lo he ido. Esta va dedicada a doña Carmen Navarro Rodríguez. Por su aportación al agradecimiento del festejo de los caballos del vino Bando de los caballos del vino Escaravaca 2017-2018. Solo me queda agradecer a todos los asistentes y, por supuesto, a estas grandes moradoras. Muchísimas gracias. Gracias a los diseñadores que también estuvieron. Muchísimas gracias. Y ahora, por favor, los pido que nos acompañéis al claustro de la Iglesia de aquí abajo, que vamos a hacer un vino español. A vuestra, bueno, pues agradeciendo a todos vosotros vuestra participación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.